Se trata de cambiar, no de destruir. Se trata de sumar cambios, no de dividir. Cambiar importa, aprovechar las diversidades sin anularlas. Ustedes saben que vamos a recuperar los votos peronistas. Y los vamos a recuperar los votos peronistas. Porque le vamos a decir a los peronistas votar nuestros candidatos. Porque si votar nuestros candidatos, votar peronistas. Y si votar peronismo, volvemos al gobierno. Y si volvemos al gobierno, vuelven los días más felices que puedan. Son y ser felices. ¡Vamos, vamos, vamos!